buen día en el día de hoy vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo se utiliza la plataforma de open sim de la red rita que la red rita es como tal la red de tecnología avanzada de la universidad distrital vamos a realizar pronto una pequeña introducción de lo que es open sim open sim o open simulator lo que nos permite es tener un motor que nos crea ambientes virtuales esos ambientes virtuales pueden ser interpretados como mundos virtuales la idea es tener todo un ecosistema que permita interactuar a las personas como si estuvieran en el mundo real este como tal es código abierto open source software libre y permite configurar un servidor 3d entonces esta es la página de como este solamente la parte del servidor se necesita un cliente un visor visores encontramos muchísimos los más conocidos son imprudence como tal es muy mencionado pero no lo utilizado tenemos este otro bastante recomendado debido a su rapidez también es bastante liviano que se llama hipo open sim viewer este como tal es una modificación del visor de second life que permite utilizar las características avanzadas de open sim acá como vemos algunas de sus características es que permite construir construir a 10 mil metros de altura y esto es como una escala de trabajo en metros y pues como tal acá está el sitio web principal y acá más o menos enseña como se utiliza y por último este que es el que vamos a utilizar en esta oportunidad que es firestorm viewer este firestorm es bastante estable pues funciona bien para lo que vamos a realizar la idea acá es realizar la descarga de este programa como vemos hay versiones para diferentes sistemas operativos es multiplataforma para este caso posee una distribución gnu con linux de 64 bits acá está la suma de verificación por si deseamos confirmarla y le damos en guardar archivo listo acá tenemos descargando el el archivo y una vez se descargue vamos a mirar qué es lo que tiene como tal este software vamos a ver esperamos ahí que termine los últimos segundos y vamos a la ubicación de este fichero como vemos acá está entonces le puedo dar clic derecho extraer aquí esperamos a que descomprima esperamos a que descomprima una vez descomprimido vamos hasta la carpeta a ver que encontramos abro una terminal en esa ubicación una terminal de comandos y vamos a leer un poco el RITMI podemos utilizar un programa de interfaz gráfica creo que acá hay eso en install no, ah si ahí está .txt esperamos a que abra y subsecuentemente vamos a ver una serie de pasos como tal acá nos dice algunos requerimientos del sistema que es importante leerlos la forma de instalarla o de correrla y demás cosas entonces para instalarla se puede correr este script .slash install.sh que lo que hace es que en la ubicación elegida instala el software pero pues para este caso no me interesa como tal instalarlo sino más utilizarlo entonces acá puedo darle .slash firestorm al ejecutar entonces el software se realiza la apertura de esta ventana en esta ventana vamos a configurar algunos de los datos relevantes para realizar la conexión en este caso ya está conectado en este caso para la conexión posee unas ferenciales que es jorge useche acá la contraseña iniciar en la última posición y acá está Rita en el caso tal de que no exista esa red se entra a donde dice yo preferencias a donde dice open sim y acá donde dice añadir nueva red se le da rita.u distrital.edu.co 2.9000 al hacer esto y decirle aplicar inmediatamente acá dentro de las redes que se gestionan aparece esta Rita podemos modificar el nombre como rita no se u de o algo así o en este caso pues dejémosle igual aceptar y acá entonces nos aparece esa nueva red y acá le damos click en iniciar sesión puede resolver estas dos opciones de remember username y recortar la contraseña pueden ser deshabilitadas en este caso la seguridad después le doy iniciar sesión espero un momento que establezca la conexión con el servidor de Rita y está comprobando un poco la la caché la caché como tal es los datos que él descarga del servidor de open sim y pues se queda con ellos para no andar realizando peticiones al servidor entonces está comparando eso iniciando y nos sale un saludo de bienvenido a Rita en este caso como vemos ya que el personaje ha sido un poco modificado tenemos un avatar y al darle click derecho esperemos un poco que está algo lento nos permite modificar cosas como su apariencia que es su perfil vamos a modificar un poco la apariencia y en primera instancia modificar la anatomía que es como una de las primeras cosas que se hace acá vemos un muñeco bastante extraño del cual podemos modificar características como cuerpo cabeza ojos orejas perdón boca barbilla torso piernas como tal son esas las características vamos a modificar de pronto la altura vamos a hacer un cuerpo delgado vamos a reflejar a ver acá un poco más delgado el cuerpo y vamos a poner un poco más arriba para que no se superponga como con el sol listo una vez se hacen estas preferencias se puede ayudar en guardar se puede cambiar cosas como la ropa si queremos una vestimenta diferente cambiar de pronto no se el color la textura la textura ah miren es este interesante color piel pero es como más para una chica es que tiene como muy interesante todas estas texturas vamos a ponerle esta que se ve como bien podemos modificar los pantalones también vamos a ponerle algo que está un poco lento yo creo que así estaría más o menos bien algo más oscuro eso listo podemos ponerle más atuendos como una chaqueta o guantes o lo que sea entonces podríamos ponerle no sé que le agregamos ropa interior zapatos zapatos porque está como descalzo esperemos un momento entonces podemos ponerle zapatos intentando cargar las preferencias esperemos un momento más como sabemos pues las peticiones las está realizando un servidor que pues no es que tenga una mega capacidad tampoco resulta también ser dispendioso la carga de recursos debido pues a la conexión de internet entonces esperemos un poco más a ver qué pasa bueno ahí parece que se quedó idealmente esa sería la de pronto en el servidor no está disponible por alguna razón bien ahí como tal entonces ya terminamos la parte de edición a ver qué cosas podemos encontrar están los datos del perfil nombre los grupos a los que pertenezco intereses destacados bueno hay varias opciones ahí que podemos configurar en cuanto a la movilidad al presionar la flecha hacia adelante pues nos movemos hacia atrás también nos movemos hacia el otro lado hacia la izquierda se reposiciona la derecha también y podemos utilizar el conjunto de ambas para desplazarnos entonces esa sería la manera correcta dentro de las opciones que tenemos acá abajo está configuración de voz no sé qué esta que es la más importante en esta nos da la configuración entre caminar correr volar o desplazarme para este caso estoy caminando puedo correr para desplazarme más rápido un punto a otro o puedo volar en este caso voy a ganar un poquito de altura para comenzar acá nos muestra también los shortcuts o los atajos ahora también chatea vamos a través de este modo y podemos realizar sobrevuelo por las ubicaciones analizadas construcción en esta plataforma ya sobre el terreno nos aparece acerca el terreno modificar terreno y sentarme y sentarme por ejemplo sentarme aquí lo que permite es irme hacia el lugar donde le donde dice clic y sentarme también puedo levantarme entonces clic sentarme aquí no clic levantar listo en cuanto al terreno entonces le podemos decir modificar terreno modificar terreno modificar terreno tiene ciertas herramientas que las más importantes son nivelar entonces nivelar lo que me permite es a partir de un tamaño y una fuerza coger el terreno intentar intentar establecer una homogeneidad sobre este realiza más o menos como una especie de media entonces en donde esté va a realizar la la nivelación del terreno entonces así podemos volver este terreno está bastante disparejo en algo más parejito puedo también elevar el terreno entonces a medida de que yo voy presionando él va elevando el terreno entonces podemos darnos cuenta a ver vamos a elevarnos un poco para mirar lo que hemos hecho ahí vamos haciendo montañitas acá pues como tal hay una montaña inmensa entonces esa montaña también la podríamos por ejemplo rebajar entonces acá la vamos trabajando poco a poco ya que con el proceso de nivelación pues no sería tan tan efectivo entonces ahí la vamos rebajando poco a poco como ven es un proceso bastante tedioso listo suavizar y escapar y como tal estos dos parámetros tienen bastante relevancia entonces ahí vimos el primero voy a detener el vuelo eso quiere decir que desciendo y voy a trabajar sobre un terreno más plano listo voy a hacer entonces el ejercicio de construir construir elementos entonces clic derecho construir voy a construir para este caso una especie de espada la espada la espada podría realizarla tal vez con un cubo una pirámide un cilindro y tal vez otro cubito podría ser como una buena idea entonces voy a utilizar este cubo para el cuerpo de la espada acá tenemos varias herramientas entonces la primera de ellas es mover la segunda bueno la primera mover entonces esta nos permite mover el elemento en los ejes X Y y Z también podemos girarlo para donde nosotros dispongamos podemos estirarlo en este caso voy a comprimirlo para este lado y voy a estirarlo un poco en este lado para que quede como el cuerpo de una espada puedo elegir caras y otras opciones a este entonces le voy a adicionar la pirámide para hacer una especie de conito entonces acá nuevamente elijo que forma quiero y voy a intentar ponerla por sobre la otra figura hay una herramienta que nos ayuda bastante para alinear estas cosas que es el control de cámara el control de cámara me permite estar como si yo lo estuviera digamos manejando que quiere decir esto que tengo un control más un poquito más preciso de los movimientos de de las cámaras y demás voy a intentar entonces la idea es poner esto por sobre como vemos no es una tarea fácil nada fácil acá voy a intentar otra vez alinear esto estiro esto un poquito para que se comprima como tal más o menos a esta altura no un poquito menos puedo también exprimir desde el otro lado listo para que me quede como si fuera una sola cara voy a entonces a darle como un recorrido a ver no todavía no está centrado entonces voy a darle otra vez en mover hasta que me quede la espada lo más precisa posible como ven acá el proceso eso es bastante dispendioso parece que quedó bien listo al haber terminado estos dos podría seleccionar el primero seleccionar el segundo con ayuda de la tecla shift como vemos ahí se selecciona los dos y acá hay una herramienta que se llama enlazar que es una forma de eliminar objetos lo siguiente que puedo hacer es un cono que podría ser se podría hacer es un cilindro un cilindro le aumento el radio un poco y lo aplasto aquí como una especie de base para la espada voy a intentar moverlo sobre todos los ejes a ver intentar sentar eso lo más que se pueda vamos a darle un recorrido esta ventana también es movible hasta que esta cosa me quede por fin en donde yo quiero más o menos por ahí voy a darle otro último recorrido que me quede en la posición que desea a ver eso toca es como de a poquitos quiere decir que esta es como muy abajo lo que creo que por ahí puede ser voy a moverlo un poquito estirarlo un poquito a comprimirlo por este lado por el otro por este listo y por último me atreverá hacer un mango para el soporte de las paredes vamos a ver construimos otro cilindro vamos a darle en estirar bueno este puede crecer como tal estirar vamos a moverlo chiquitico y estirar está bastante lejos lo puedo construir muy lejos un poquito más hacia acá estirar una de estas puntas y luego lo dalo de esta de acá arriba es que es difícil seleccionar es bastante complicado seleccionar desde este punto listo así si y ahora voy a moverlo hasta que me quede debajo voy a hacer un último repaso a ver nada que me quede centrado que me quede y ahora voy a moverlo yo creo que por ahí quedó ya la espada más o menos voy a mover este un poquito para este lado y ya creería que está perfecto, listo por último entonces voy a seleccionarla junto con los otros objetos y los voy a enlazar de esta manera ya tengo una espada voy a hacer por último un estiramiento para intentar volver esto más pequeño creo que no se dejó no se dejó listo y lo que voy a hacer acá es darle clic derecho y decirle tomar a ver dónde está se desapareció tenía que ser a vestir entonces me di cuenta que no debía haber hecho eso de eso pero antes a ver como es que se copia acá y ahora le voy a decir acá más y le voy a decir vestir que eso era lo que quería desde un principio una vez le digo vestir entonces él lo viste en su mano izquierda voy a darle clic otra vez en editar para editar perdón y acá voy a ponerle mover y la muevo más o menos al punto deseado yo creo que por ahí o algo así puede ser también puedo modificar la textura esto se ve por acá en este recuadro y acá hay algunas texturas para elegir entonces ahí miramos con cuál se ve mejor voy a buscar alguna metalizada o brillante o algo así esta podría estar perfecta para que se parezca a una espada entonces ahora sí acabo de crear mi propia espada esa es más o menos entonces la forma en que se modelan todos los objetos acá hay que tener cuidado con guardar los cambios mantener ese tipo de cosas presentes para que no vuelvan a pasar cosas por ese estilo bueno ahora vamos a mostrar el trabajo que se realizó nos tocaba modelar la academia de academia superior de artes de Bogotá la SAP que hace parte pues de la universidad distrital en este caso ese es el modelo que obtuvimos y nos basamos pues en las vistas de Google para tener un mayor detalle si nos acercamos un poquito acá se ve como tal la fachada de de la universidad por acá tenemos los lados incluso podríamos subir un poquito esto está muy lento por qué no sube se murió esto acá está la otra parte la parte posterior la que queda como contra la Caracas este es como tal el modelamiento que se le ha hecho a esta sede lamentablemente no lo podemos ver desde arriba pero pues esto es más o menos lo que se realizó es como la segunda cara si nosotros la miramos en esta vista quedaría al otro lado no sé como para el otro lado tenemos la vuelta la manzana esta es la vista que estamos intentando ver en este momento listo muchas gracias este es el modelamiento que hemos hecho de la SAP espero que les haya gustado un poco la que es ¡Ah!